¡Hola chicos! Acá va a ser mi truco desnudido, estamos acá como ven de fondo en una partida de Black Ops 2 Son, digamos, por decirlo así, unos clips que me saqué que tengo el Black Ops 2 para computador Si lo compré y tendrán algunos videos, si es que puedo jugar un poquito Porque me he vuelto bastante malo en lo que es Half-Duty Por este juego, Counter Strike, que lo estoy jugando bastante Pero ahí le cojo el tiro y les traeré uno que otro gameplay Y segundo, ¿por qué estoy subiendo dos videos en el mismo día si yo solo subo uno en el mismo día? Lo que pasa es que hoy salió una cosa que ya estarán viendo en el título, evidentemente, que lo habré puesto por ahí ¿Qué habré puesto? Habré puesto que salió, sí señores, salió el Black Ops 3 para Old Gen Ya varios youtubers lo han puesto, pero es que acabó de salir, digamos, la noticia Y estoy haciendo este video y no sé si salgo un poco tarde o lo suba un poco tarde Las compañías que lo van a traer es Benox y Mercenary Technology Que no va a pasar casi nada malo, solo que van a como limitar las capacidades de la Next Gen Para que el juego se parezca un poco, o sea, para que los dos juegos se parezcan en ese sentido, ¿no? Es bueno y malo, bueno para todas las personas que tienen Next y Old Gen, digo Y pues malo para las personas que tienen Next Gen y que el juego no pueda tener sus máximas capacidades Lo siguiente nos salta en el mismo día, evidentemente, que sale para Next Gen Pero va a ser lo mismo que Advanced Warfare, lo van a hacer estas dos empresas Pero van a tener algunas cositas que lo distingan, como los gráficos evidentemente Pero bueno, entonces, ya saben que saldrá todavía, se supone que la beta está para... Bueno, subí un video, la beta, de la beta Y todavía no se sale si saldrá la beta para estos juegos Obviamente se sabe que saldrá para Next Gen Pero solo se sabe que saldrá el juego, solo el juego en sí, el juego final Para Old y Next Gen, que está bastante bien muchachos ¿Qué más les iba a comentar? Esto, no han salido ningunas imágenes, ningunas imágenes Pero pues, yo creo que pronto saldrán O depende, yo creo que va a ser casi lo mismo Sino que obviamente la calidad de video, de imagen No va a ser la misma que en Next Gen Evidentemente porque en Xbox 360 y Play 3 No está requerido para jugarlo en altas capacidades Como lo juega el Xbox One y Play 4 Pero pues, no importa Lo importante es que va a salir en Old Gen Y que los jugadores de Xbox 360 y Play 3 Que no tienen la Next Gen, pues, no se deben de preocupar Aunque les sugiero que se compren la Next Gen Porque es bastante buena y varios juegos van a salir Para exclusivos para la Next Gen, evidentemente Entonces, subo este video porque es bastante importante Para la comunidad de Call of Duty O sea, para el juego que yo más subo al canal Que es 90% de Call of Duty Y lo segundo que les quería comentar Que no tiene que ver nada con Call of Duty O pues, tiene que ver con mi canal Es que pronto les traeré una nueva sorpresa Que estén muy atentos al canal Y que ya casi llegamos a los 200 suscriptores Espero llegar mañana a los 200 suscriptores Ya que ya somos 197, 198 creo Y faltan dos personitas nada más Entonces, les invito a que compartan este video en foros Que lo compartan a sus amigos para que se suscriban Y pues, nada más muchachos Les voy a dejar con este trocito de gameplay Y hasta luego muchachos Like por el video si les ha gustado esta información Y que saldrá Black Ops 3 para Old Gen Hasta luego muchachos Adiós Gracias por ver el video